Yo le puse el audífono y metí el micrófono en mi headset En el de Centro Aeronáutico Una práctica de vuelo Con el piloto cadete Andrés Arapulán Vamos a ver como le va el día de hoy Acá el teléfono para afuera ¿Qué quieres? ¿Viste visualizando? ¿Viste visualizando? ¿Viste visualizando? ¿Viste visualizando? ¿Viste visualizando? ¿Solo flipando? ¿Viste visualizando? Listo, prueba de motor Puertas y ventanas cerradas, asiento trabado, cinturón ajustado, llave de combustible abierta hacia la izquierda, treatment take off Arriba, abajo, izquierda, derecha, alero, derecha, arriba, alero, izquierda, arriba Libres y correctos, mezcla rica, 1700 Marcadores de motor en arco verde, combustible suficiente, periómetro cargando, sexo de cuantación jugada de mercurio Adre caliente, recupera, magneto izquierdo, baja, mantiene, amplio recupera, magneto derecho, baja, mantiene, amplio recupera Transponder el multímetro Impresor, monta,affe de motor no se corta Estamos inicio, despegue Torre Tijuana del Indio, alfagolfo, ahora listo, despegue Alfagolfo, autorizado despegue 27, 280.15, patrones por la izquierda Autorizado despegue, patrón policial de norte Listo, cofe Todo tuyo Gracias por ver el video 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 Perfecto Vamos por ver el video 27 Alguien por ahí ¿Fuera Y ¿Fuera Y 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 Arrapeleces que vas a reanudar tu rodaje Para efectuar tres toques y despegues Cuando ya te pasen con torre Le dices Que vas a A través puerta 9 Para efectuar tres toques y despegues Primer vuelo solo Ya con eso te va a dar un margen de protección Y Haces toque, despegue, toque, despegue, toque, despegue Y aterrizaje completo En total van a ser cuatro Pero tres como toque y despegue Aquí Un poquito más para adelante Aquí cruzando este 180 180 aquí Por la derecha, ahora Ok Ahorita que me baje Vas a notar El avión va a flotar más Me voy a bajar yo Le estamos quitando peso No es mucho por cierto Pero Peso Vas a sentir que flota más Ok Ok Ten cuidado